Desde enero del 2015, un hombre de apellidos Leal Murillo, quien trabajaba como enfermero gíneco obstetra, dejó de laborar en el hospital Escalante Pradilla. El sujeto fue condenado a 12 años de prisión por el Tribunal Penal de Pérez Celedón la semana anterior por el delito de violación contra una joven de 17 años de edad quien estaba embarazada y su hermana. También se le inhabilitó de cuatro años para ejercer su profesión. Los hechos se presentaron el 8 de noviembre de 2014 en el Centro Médico, cuando le ofreció ayuda a la joven que tenía dolores para que su bebé naciera más rápido. Sí, él no labora aquí desde que después de que se presentó la denuncia por parte de las afectadas, pues la dirección lo que hace es lo que corresponde en normativa, ¿verdad? Esos casos no se llevan aquí, esos casos los lleva un órgano en San José que se le llama, bueno nosotros le decimos IPA, ¿verdad? Ellos llevan todos los casos de acoso sexual que se están reportando y para este caso en cuestión se siguió la normativa, se hizo ahí y el muchacho desde el 2015, enero del 2015, no labora en este hospital. La jefa de enfermería del Centro Médico dijo que esta es una situación atípica. Nosotros tenemos, esto es un caso aisladísimo, eso es muy raro que se dé, los enfermeros obstetras, yo también soy enfermera obstetra y eso lo tenemos muy arraigado, el respeto a los pacientes, ¿verdad? De hecho, el hospital está muy comprometido con el nuevo modelo que la caja está implementando en todos los hospitales de una atención humanizada, un trato digno a la paciente, se le permite un acompañamiento de 24 horas a la paciente mientras está aquí en su labor de parto, eso le permite también a la paciente tener seguridad en la atención que se le está brindando. La funcionaria aseguró que el servicio que ofrecen es de calidad. Pero la población tiene que tener plena seguridad de que estamos resguardando su salud y estamos tratando de tener en todo momento una atención segura y también de que en el momento en que presenten algún problema en la atención que se les brinda, de presentar la denuncia que corresponde y se le dará un trámite inmediato. Valverde fue enfática en decir que ningún funcionario tiene que hablar o conversar fuera de su ámbito laboral, como sucedió en este caso de las jóvenes, donde una de ellas fue citada en la parte externa. El ámbito de trabajo del personal es dentro de la institución, puramente lo que se trata de cómo tiene que evolucionar la paciente o cuál es el manejo que se le va a dar, en realidad el que tiene que dar ese informe a la familia es el médico. El enfermero obstetra sí habla la parte de que bueno, vamos a hacer esto, ahora vamos a pasar a esta otra etapa del parto, ahora vamos a pasar a esta otra etapa del parto y van asumiendo la responsabilidad de educar a la paciente en todo el proceso. También aprovechó para hacer un llamado a la población para que no sea confiada y presente las denuncias respectivas. No podemos ser confiados, tenemos que pensar en que nuestra seguridad está primero y nosotros con los pacientes eso es lo que aseguramos, tratar de que todas las pacientes tengan seguridad de que lo que se les está brindando en el hospital es un internamiento seguro, lo que queremos es un parto feliz, es una familia gestante contenta con la atención que se le está brindando y en eso estamos trabajando todos los días. La directora de enfermería precisó que en maternidad del hospital Escalante Pradilla se está trabajando en brindar cada día un mejor servicio a la familia gestante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!